Ayer se dio inicio por parte de la Administración Municipal y el Alcalde John Jairo Gómez Aguirre al Polideportivo de Tres Esquinas en la Institución Educativa Julio César Suruaga. El Secretario de Educación se refirió a esta obra. Hoy la Institución Educativa de Tres Esquinas está feliz porque recibe una obra de 2.198 millones de pesos que era lo que la comunidad pedía. Era un polideportivo para que los niños bajo techo puedan practicar deporte y que la comunidad puedan hacer reuniones, puedan hacer eventos. Eso hoy es la primera piedra que colocamos el día de hoy para que este sueño se haga realidad durante siete meses que vamos a entregar la obra. También sostuvo que avanzan en hacer un trabajo similar en otras sedes e instituciones educativas. Estamos avanzando, como nuestro alcalde lo ha dicho, estamos equiparando la ciudad. Podemos, en la otra semana, vamos a entregar un polideportivo que también hicimos en la zona rural, en la sede José Celestino Mutis de la Institución Educativa La Moralia. Aquí estamos en un gobierno de la gente para la gente, haciendo obras donde la gente lo pide, donde la gente lo necesita. En cuanto al arreglo de algunas escuelas en techos y estructuras, esto dijo el Secretario de Educación. Ya hicimos en el presupuesto nuestro alcalde C, que va a buscar los recursos para hacer este proyecto que tiene un valor aproximado de 80 millones de pesos. Igualmente se refirió al tema del corregimiento de San Rafael, donde la comunidad no se pone de acuerdo respecto de la sede educativa. Estamos en la búsqueda de comprar un terreno o una casa adecuada, como lo hicimos en la institución educativa de Aguaclara. Lo mismo va a pasar con la Iberia. Ya la comunidad ha traído unas ofertas donde las estamos estudiando desde la parte jurídica para tenerle una pronta solución.